Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más, hoy les traigo los primeros pantalones del mundo, año 1000 antes de cristo, si uno piensa en aquella época imagina a su gente vistiendo túnicas, togas o ropajes que nada tienen que ver con la moda actual, un error que ahora viene a solucionar el descubrimiento de un equipo de arqueólogos alemán, que ha encontrado los pantalones más antiguos del mundo, exactamente 3000 años de antigüedad tiene la prenda que ha sido encontrada en el oeste de China, en las tumbas Yangai, en la cuenca del Tarim, esta ropa no solo suponen los primeros pantalones de la historia, sino que fundamenta la teoría de que la transición de la túnica al pantalón fue realizada gracias a los pastores normales, que adaptaron sus ropajes para su atendida, según publica la revista científica Science News, el equipo de arqueólogos ha encontrado esta prenda puesta en los restos de dos hombres, pastores, de unos 40 años, junto a los que también se han encontrado en la tumba una brida de cuero decorada, un fragmento de un caballo de madera, un hacha de batalla, una protección de cuero para el brazo, un látigo, un arco y una funda de arco, las primeras prendas creadas en la historia fueron tejidas en Asia y Europa, pero no eran más que sencillas túnicas, togas, y ropas atadas con cuerdas, los investigadores nunca han determinado cuando fue el punto de inflexión en el que se pasó de estas vestimentas a los actuales pantalones, por lo que este último descubrimiento arroja luz a esas cuestiones, el problema para datar el comienzo del uso de la ropa en nuestros antecesores está en el rápido deterioro de los tejidos animales, lo que ha impedido que se hayan encontrado restos en las excavaciones, animales, aún así, se estima que fue entre 100.000 años y 500.000 años atrás cuando los nómadas empezaron a utilizar pieles y pelo de animales, así como hierbas, hojas, huesos y conchas, el primer resto conservado que evidencia el uso de materiales de costumbres de hace 40.000 años, una época de la que se han encontrado agujas muy básicas hechas con huesos de animal usadas para coser el cuerpo, en cuanto a forcilles de fibras y de tejidos ya trabajados, los más antiguos datan del 36.000 a.C., y fueron encontrados en una cueva prehistórica en Georgia. Ulrich Beck y Mike Wagner, responsables del actual descubrimiento y miembros del Instituto Arqueológico de Berlín, han calificado este acontecimiento como un logro innovador en la historia de la fabricación de ropa. El calor y el clima seco de las tumbas de Yangai han sido esenciales para poder preservar tanto los cadáveres como los restos de los pantalones. Ya en esta excavación fueron encontradas con anterioridad las conocidas como monias tarim, un conjunto muy bien preservado famoso por sus rasgos caucásicos. Los restos de los dos hombres encontrados sugieren que ambos eran a la vez guerreros y pastores, lo que da fuerza a la teoría de que fueron pastores nomadas los que inventaron los pantalones para proporcionar protección al cuerpo a la vez que libertad de movimiento para los viajes de vuelta lomos de un animal, como sugiere en la revista de ciencia el especialista de la Universidad de Pensilvania Víctor Mayer. Lo que más ha sorprendido al equipo de arqueólogos es el diseño tan moderno de la prenda, que en poco difiere de los actuales pantalones. Su materia prima es la lana, son ajustados por la zona de las piernas y holgados en la entrepierna, además presentan motivos decorativos en ambos lados. El pantalón se creó a partir de tres piezas de lana, una para cada pierna y otra para la zona del medio y tiene unas aberturas laterales que simulan los actuales bolsillos y unas cuerdas que permitían ajustarlo a la cintura. Espero que te haya gustado el vídeo, recuerda comenta, comparte y dale like, así nos ayudas a traer más contenidos, nos vemos hasta otra mis queridos beleneros.